Toda esa camioneta que fue abandonada y prendida a fuego... Con respecto a este vehículo Ford, que fue ayer, digamos, tomó personal policial conocimiento de que en el sector de Chayacó, sobre una margen de la Ruta 22, abrió un vehículo incendiéndose, en el cual cuando se presenta personal policial al lugar, este vehículo ya se encontraba totalmente, digamos, incendiado por el fuego, donde el personal de bomberos estaba trabajando, tratando de sofocar el incendio. Luego de ello, el vehículo por disposición de fiscalía fue secuestrado y trasladado a Comisaría Z, donde se inicia una causa judicial, a los fines de establecer en qué circunstancia aparece el vehículo, en virtud de que los llamativos de este hecho, no habría propietario alguno que reclame tal vehículo. No obstante eso, se están haciendo las diligencias de rigor, como así se hicieron las pericias correspondientes, de los cuales aún no tengo el resultado. ¿No hubo registro de algún siniestro en el que has participado? No hay registro de siniestro, no hay llamados, salvo los llamados que se hicieron al comando, donde vehículos que circulaban por la ruta, daban a conocer de que estaría incendiéndose un vehículo sobre la margen, uno de los margens de la ruta. ¿No se fue una tracha para patente? Sí, el vehículo contaba con la patente, y lo que se establece es que el propietario aparentemente sería de La Pampa, del cual se está tratando de establecer en qué circunstancia el vehículo está acá. Aún no se tiene comunicación con el mismo. Bueno, muchas gracias.